Música Autoridades regionales, locales, provías y antamina continúan el trabajo coordinado para restablecer la transitabilidad de importantes vías de la región afectadas por las lluvias registradas en los últimos días, que activaron diversas quebradas y generaron inundaciones. Definitivamente reconocer y agradecer también la participación privada, público, todos unidos con las autoridades para restablecer el tránsito a la ciudad de Huaraz. En el sector entre las vías de Pativilca y Conococha, afectado por la caída de rocas y deslizamientos, continúan los trabajos de remoción y recuperación para mantener el paso a la zona del Callejón de Huaylas, con Chucos y Bolognesi. Se han sumado cuatro cargadores frontales que reforzarán a la maquinaria ya presente y el equipo de ingenieros, geólogos y geotécnicos se mantiene trabajando en la zona. Gracias a Antamina, que apoya siempre en cualquier situación que estemos pasando, y gracias a él que ahora por el pase que se está restableciendo también. Mientras que en Huarmey, se mantiene las maquinarias apoyando las labores de fortalecimiento de la ribera del río Huarmey ante un posible desborde. Nos quedamos cantidad de transportistas, pero gracias a maquinarias pesadas, Antamina, que llegó y pasamos. De esta manera, Antamina se une a las labores de las autoridades de la región Ancash, a fin de disminuir los riesgos para los ancashinos y mantener la conectividad de las vías de comunicación terrestre de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!